¡Exitosa por el mundo! Lo que dijo precisamente sobre este tema el presidente de México. Cuando se iba a llevar a cabo la reunión, no le permitieron al presidente salir. Luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron. Por esto que yo considero fue un golpe de Estado técnico. Aunque también ha utilizado a la policía. Y creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático. No se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Nuevamente defendiendo a Pedro Castillo de lo que considera un golpe de Estado lo que ha ocurrido en nuestro país. Pero ahora el tema delicado de este tema y justo lo que acabas de mencionar es la presidencia pro-témpore de Perú, de la Alianza del Pacífico, que le corresponde a Perú precisamente y que en estos momentos se encuentra en Poder de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no piensa entregarle esa presidencia pro-témpore al actual gobierno de Dina Boluarte y que va a hacer consultas al Grupo de Río. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente mexicano. ¿Qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio que decidan los miembros del Grupo de Río. ¿Llamaría puntualmente a una votación entre los países para ver qué determinación se toma? Lo vamos a notificar, a informar, para ver cuál es la opinión que tienen. Si ellos dicen, entreguen la presidencia, pues lo hacemos. Pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado. Declaraciones muy fuertes del presidente mexicano. Veremos qué es lo que se pronuncia. El presidente López Obrador ha señalado, Karina, de que va a hacer las consultas a través de su canciller, Marcelo Ebrard, y vamos a ver qué es lo que manifiesta el Grupo de Río, los países miembros, sobre esta decisión de momento del presidente mexicano de no entregar la presidencia pro-témpore al Perú, Karina. Muy bien. Yo aquí estaba leyendo, Javier, esto, mira. Hay cuatro países que son los integrantes, ¿no? A quien le quiere preguntar. Chile, Colombia, México y Perú. Ya estamos fregados, ¿no? O sea, se va a quedar con la presidencia. Pero hay países observadores, y son un montón de países observadores. Hay dos países asociados que son Singapur y Ecuador, y también hay estados asociados, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica. Y 63 países observadores. A ver, que le pregunte, pues, a Alemania, Bélgica, Canadá, que le pregunte a Dinamarca, que le pregunte a España, Estados Unidos, a Finlandia, que vaya y le pregunte, pues, a Italia, que le pregunte, no sé, que le pregunte al Reino Unido, que le pregunte a Suiza, que también le vaya a preguntar, no sé, a todos estos países, ¿no? Que no solamente le pregunte a un grupito chiquito, le quiere preguntar al Grupo de Río. Entonces, que le pregunte. Es una gran pregunta que debería hacerse la Presidente Mexicano, directamente con aquellos países miembros de la Alianza del Pacífico y los asociados. Pero él va a hacer las consultas, dice el Grupo de Río, que técnicamente no tendría mucha injerencia en el ver la decisión de entregar o no la presidencia pro témpore, pero la decisión de momento de opresoradores es no entregarle la presidencia pro témpore a Dina Boluarte y respaldar e insistir en que la salida de Pedro Castillo fue un golpe de Estado ilegal, ilegítimo, autoritario. Incluso ahora ya mencionó el tema de que con el uso de la Policía Nacional ya también ha generado una declaración que va a generar muchas reacciones, Karina. Muy bien. Bien, el Grupo de Río, aquí estoy viendo, ojalá que sea una información que esté actualizada. A ver, miembros del Grupo de Río. Bueno, aquí me aparece que es, yo creo que esto, a ver, dice que es... Realmente el Grupo de Río está constituido por países de Sudamérica y que en estos momentos tienen una tendencia de izquierda y que posiblemente sean respaldados, respalden la decisión de López Obrador. Totalmente, mira, Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. A excepción de Ecuador y de Uruguay, todos los mandatarios de los demás países de la región son de tendencia de izquierda, Karina. ¿Qué se tendrán que meter? Que le pregunte a todos los observadores asociados de Alianza del Pacífico, ¿no? Y además, qué feo, qué comportamiento tan mediocre de este presidente, de que a él no se le da la gana porque le parece, le parece. De verdad que está un poco, no quiero ser irrespetuosa, pero no ha visto en las pantallas, de repente le podemos grabar un CD o de repente le ponemos mandar por WeTransfer a la presidencia de la República, a prensa de la presidencia de la República de México el golpe de Estado, ¿no? El INC, el INC, ¿no? Para que vea cómo dio un golpe de Estado. ¿Cómo puede decir que no hubo un golpe de Estado? ¿Qué le parece que no hubo un golpe de Estado? Incluso, Karina, él insiste que hay mala información que sale desde Perú sobre lo que ha ocurrido con Pedro Castillo. Incluso habla de que hay grupos de sectores de poder que están detrás de todo lo que viene ocurriendo en nuestro país. Es una visión incompleta que él tiene de la realidad o quizás no quiere reconocer lo que realmente ha ocurrido en el país, pero él mantiene su posición firme de que a Pedro Castillo lo sacaron en un golpe de Estado en el que estuvo participando incluso la presidenta Dina Bolorte y ahora también habla de la policía, Karina.